Es momento de volar, viéndose poco a poco, el tiempo de las cerezas nunca llega a noviembre. No me apetece escribir, hay otras formas de oír, y estar loco por solo, no solo por loco. Ahora sé que encontrarás por ahí a otros mejores. No te preocupes por mí, soy como unos gatos y caigo de pie. Y no me duele, cuando me hacen dañón. Hay cercos inusibles para doctrinas increíbles. Pequeños catecismos para humanistas de abadía. Hicieron prisas para siempre, nuestra soledad compartida. De Santa Vigila, vista del inter, no ve con claridad. No te preocupes por mí, soy como unos gatos y caigo de pie. Y no me duele, cuando me hacen dañón. No te preocupes por mí, soy como unos gatos y caigo de pie. Y no me duele, cuando me abandonaré. La misma cara, la misma suerte Las mismas ganas de siempre El mismo rumbo, el mismo paso La otra, la otra, la otra, la otra El mismo rato Yo me pregunto si queremos al reino Yo me pregunto si queremos al reino